¡Jamás! SCP-3128-073 Las pruebas están prohibidas El destacamento móvil IOTA-10 Malditos federales Trabajarán con el personal encargado de hacer cumplir la ley Para investigar el paradero de la persona de interés 3128-1 Si es encontrado, será arrestado y puesto bajo custodia de la fundación SCP-3128 Es un juego de Monopoly, nota del pie También conocido como Monopoly en Estados Unidos Y el Reino Unido Casi completo Originalmente producido en Portugal en algún momento de 1937 Cuando se juega, ejerce un efecto anómalo en los mercados inmobiliarios globales Los eventos en la realidad reflejan los eventos en el juego Después de la crisis de las hipotecas ocurridas en el 2007 Se suspendieron todas las pruebas adicionales realizadas por investigadores Que involucren la manipulación de los mercados inmobiliarios a través del juego Después del incidente 3128-073 Todas las pruebas están suspendidas en espera de revisión Anexo 3128-1 Registro de incidente Fecha 21 de septiembre 2009 Participantes D3128-1 Alfa D3128-2 Beta D3128-3 Gama Tema SCP-3128 Notas Lo siguiente es un extracto del audio tomado durante una prueba Comienzo del registro Es tu turno Joder Vamos, tira Es imposible que pueda ganar, ya tienes como 6 monopolios completos, hombre Solo tira Bien, lo que sea Siempre odiado, está estúpido Toma tu tarjeta de oportunidad Sí ¿Y bien? ¿Qué es? Un segundo Necesito Necesito probar algo ¿Qué demonios estás? Oigan chicos Estoy Estoy usando esto Pero, 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 ¿qué demonios estás haciendo? La puerta se abre ¿Qué? Buena suerte Ustedes dos ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Puerta cerrándose Fin del registro Notas D3128-3 Ha sido designado como persona de interés 3128-1 La documentación de SCP-3128 ha sido actualizada para señalar que ahora faltan varias piezas Esto incluye su única tarjeta de salga de la cárcel gratis Y ahora, unas palabras del Dr. Quack Un juego de Monopoly Que puede alterar la realidad He conocido alteradores de la realidad Pero un juego Esto es interesante En especial El final del artículo Un clase D con la tarjeta para salir de la cárcel gratis Literalmente Le permitiría escapar de cualquier tipo de prisión O sometimiento Con solo poseer la tarjeta Esto me recuerda A la leyenda de la tarjeta que te deja escapar del infierno gratis Si la memoria no me falla La poseía un sujeto llamado Naboo Pero no sé bien qué pasó después Ah bueno Solo estoy devagando Soy Ho Su narrador Y los espero en la siguiente lectura Y es hora De mandar los saludos Un saludo para Jonathan Mata Occidente Sergio Occidente Aarón Israel Rivera Irving Saurio XD Iván Mijael Jean Moya Lucía López Eduardo Guerrero Cruz Mario Torres Flores Kevin Solórzano Roquín Poilo Poeta Black Soner Irving Orona Martínez Esed Kaiser Sebastián Marquez Cristian Palacios Fénix Araizú Enrique Maldonado Cuevas Gabriel Favoro Muchas gracias a todos por ver mis videos No olviden seguirme en mis redes sociales Los enlaces están en la descripción Y les recuerdo Que si quieren un saludo Deben dar like y compartir la publicación en Facebook de forma pública No olviden suscribirse Activar la campanita Y nos vemos En la siguiente lectura ¡Suscríbete!